En algún momento creo que todos nos hemos hecho la pregunta de por qué ahora las bandas narcotraficantes, incluso las que se dedican al sicariato, contratan a menores de edad. Esto puede ser incluso porque son más rápidos o porque la ley penal los condena todavía menos por ser menores de edad. Bueno, lo vamos a analizar en la siguiente información. Las bandas organizadas trabajan con quienes están en estado de vulnerabilidad, como lo son los menores de edad. Pues quienes se dedican a reclutarlos les hablan de un mundo de oportunidades con el que pueden sacar a su familia adelante e incluso obtener poder. ¿Cuáles son estos perfiles? Tenemos que hablar de aspectos puntuales como son los problemas intrafamiliar, los problemas sociales, los problemas económicos, la motivación económica que este tipo de organizaciones puede brindarle a nuestros jóvenes y también el tema cultural. Podemos hablar de que hoy en día están siendo bombardeados por temas de música, por temas de series, de narconovelas y demás, que los hacen ver como si este mundo fuera real, como si este mundo fuera hermoso, ¿verdad? Es por esta razón que, según expertos, crecen con una utopía delictiva que llegan a ser propia. Pese a los engaños en los que les hacen creer que por ser menores de edad no serán procesados o sentenciados como adultos, sí deben pagar las consecuencias de un asesinato. Debemos entender que en Costa Rica el fin de la pena no es la venganza, el fin de la pena es la resocialización o la reinserción social de la persona imputada, máxima cuando es una persona menor de edad. Y esto lo tienen claro los líderes de las diferentes bandas delictivas. En razón de ello es que reclutan a personas menores de edad porque saben que si son detenidos, a ellos el sistema penal se les va a aplicar a la luz de una serie de principios protectores, siempre buscando ese fin de socializador. Desde la perspectiva social, además del dinero y la vida fácil, ¿cuáles son las características que hacen a los menores de edad atractivos para las bandas criminales? Son personas de una muy baja escolaridad, con muchas necesidades económicas y una tolerancia muy baja a la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que están dispuestos por un monto económico bastante bajo, cobrarse la vida de otras personas. Creo que esas son como las tres características que podríamos mencionar. Las autoridades y los expertos hacen un llamado a las familias para que cuiden a las personas con las que se relacionan los menores de la casa, pues a pesar de no llegar a su mayoría de edad, estas sí serán procesadas. Así es, tal y como lo dijeron los expertos, para ellos es mucho más fácil contratar a menores de edad, precisamente porque la ley penal juvenil los condena o tiene condenas menores e intentan que incluso los muchachos no vayan a la cárcel y los reclutan o más bien intentan darles esta compañía psicológica para que ellos traten de salir de estas situaciones. Es la información que tenemos, continuamos con más en el estudio.